Estamos en línea telefónica con Mara Campanella, que es docente de la Universidad Nacional de San Luis y organizadora de las jornadas Estado y Educación en Chile, en la vía chilena al socialismo, a la dictadura. Muy buenos días, Mara. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por llamarme. No, gracias a vos por el tiempo. Sabemos que andás ahí bastante ocupada, pero bueno, te tomamos unos minutitos porque la verdad que estas jornadas que están organizando se ven más que interesantes. Para este 2 y 3 de noviembre aquí en San Luis, ¿verdad? Sí, 2 y 3 de noviembre las jornadas van a ser, en realidad es un paquete de actividades porque viene Camila Pérez Navarro, que es docente investigadora de Chile, que también va a estar dictando un curso, que es un curso de posgrado y de extensión, que se llama la privatización de la educación pública, el caso de Chile, y esto está como junto con la propuesta de las jornadas. Así que tenemos varios días de actividades relacionadas con Chile y sobre todo mirar como más en foco las cuestiones educativas que por ahí, bueno, en nuestro presente andan como resonando, dando vueltas, pero poco se conoce más en detalle, en profundidad, de cómo el sistema educativo chileno, por ejemplo, llegó a ser lo que es hoy, que es un sistema altamente privatizado, desigual, que genera segregación educativa. Entonces, un poco la idea de poner la mirada en cuestiones más históricas, porque vamos a tomar dos periodos históricos para las jornadas, analizar por un lado lo que fueron las propuestas educativas del gobierno de Salvador Allende entre el año 1970 y 1973, en el contexto de un proyecto de país que era, bueno, lo que mencionamos en el título, lo que se conoció como la vía chilena al socialismo a través de elecciones democráticas, todo lo que eso implicó desde el punto de vista organizativo, de la clase trabajadora, y bueno, vamos a profundizar ahí un poquito en cuestiones educativas, culturales. Y también, bueno, como que vamos a hacer el contrapunto con lo que vino después, ¿no?, con la dictadura de Pinochet, que realmente lo que, digamos, sus resultados han sido, si lo pensamos desde el punto de vista del triunfo de las políticas más de corriente neoliberal, han sido súper exitosas para ellos, porque pudieron llevar la cuestión de la privatización educativa a niveles que se desconocen, al menos en otros países de la región, al punto que lo llevó Chile, bueno, que eso también ha generado, viste, con los años, un movimiento estudiantil muy fuerte, que se opone a la mercantilización de la educación, que son cosas que todavía no se pueden retrotraer, o sea, Chile todavía no logra construir un sistema educativo público, con todas las críticas, los efectos que nosotros le podemos hacer a nuestro sistema educativo, si lo ponemos en términos comparativos, digamos, hay como mucho más derechos garantizados, también por la lucha y la defensa de la comunidad educativa a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, bueno, un poco va a ser la idea, la reflexión sobre esos temas, poder pensarnos nosotros también en nuestra particularidad de San Luis, porque cuando hablamos de privatización, también estamos hablando de estos modelos de experimentación que tenemos en la provincia, entonces, como poder pensar y analizar el caso de Chile, nos lleva a poder, no sé, por lo menos construir herramientas para pensar y defender nuestro sistema público en contra del avance de estas políticas de fragmentación, de privatización más encubierta, como son las escuelas generativas, las escuelas autogestionadas, que ya no dependen de la esfera pública. Entonces, un poco la iniciativa y la inquietud tienen que ver con, digamos, con estos temas, pensando en que la reflexión histórica nos tiene que servir para conocer esas experiencias del pasado, pero también para poder pensar nuestro presente, en nuestra coyuntura local, y pensar también en las peleas que tenemos que dar, ¿no?, como comunidad educativa, docentes, estudiantes. Así que, bueno, estas son un poco las inquietudes que llevaron a la organización de estas jornadas y de este curso con la participación de, bueno, de esta profe Camila Pérez Navarro, que está llegando mañana de Chile, y también va a venir un equipo de un proyecto de investigación de la UBA, que vienen estudiando procesos de revolución contra la revolución de educación en América Latina, tomando los casos de Chile y de otros países latinoamericanos, como tratando de reconstruir, ¿no?, este entramado entre proyectos de país, políticas, y, bueno, entonces la participación de ellos va a ser fundamental para poder, digamos, darnos un marco histórico más general, ¿no? Mara, sobre la base de lo que nos estabas diciendo, cuando leíamos la propuesta de estas jornadas pensábamos precisamente, qué interesante, en este contexto puntano, donde las escuelas charters han sido vendidas como una panacea, y en un contexto donde la libertad avanza de mi ley, no solamente plantea una postura negacionista, sino que reivindica la dictadura en sus discursos a través de distintas formas. Entonces, que desde las universidades públicas se piensen este tipo de jornadas, la verdad que es muy, muy interesante, y entendemos desde aquí que es un aporte significativo para estos tiempos. Es que es una necesidad urgente poder pensar, también construir, porque, bueno, ustedes que están en el ámbito de la comunicación, lo deben saber muy bien, que nosotros tenemos que disputar sentidos a, digamos, a los discursos hegemónicos. No pueden ser las voces oficiales o hegemónicas las únicas que tengan espacio en el debate educativo. Entonces, no puede venir cualquier candidato, sea el que sea, sea el de la libertad avanza, el de la Unión por la Patria o el que sea, hablar en nombre de la comunidad educativa, porque, por ahí, viste, los docentes estamos siempre en una posición de inferioridad frente a los debates públicos. Entonces, creo que, y somos a la vez los que después tenemos que llevar a cabo, implementar las reformas que se cranean desde arriba. Entonces, me parece que es sumamente necesario poder reflexionar, pensar y construir una disputa por el sentido de lo que es la educación pública, pensándonos en toda su complejidad, y pensándonos nosotros como actores que construyen también y que pueden discutir y debatir las políticas públicas, porque si no, es como que siempre estamos en un lugar como más desarmados, más desarticulados. Bueno, en San Luis también es un desafío esto de decir cómo nos unimos en la defensa de lo que creemos que vale la pena, que es la educación pública, las escuelas públicas, que cada día están más bastardeadas, más avasalladas, están en estado de abandono. Bueno, yo creo que no alcanza solamente con denunciar esa situación, sino poder pensar otras alternativas, y por eso conocer las experiencias históricas es algo sumamente enriquecedor. Bueno, Mara, esta actividad, además de, para la comunidad educativa, entendemos que podemos participar quienes no somos de la actividad educativa, de las charlas, hay que inscribirse, ¿cómo es el proceso? Sí, hay, para participar de las jornadas, que son jueves 2, desde la mañana, va a ser todo el día, va a terminar con la proyección de un documental, y el viernes 3, a partir de las 14 o 15 horas, hay un formulario de inscripción, y para el curso también es abierto a la comunidad, es gratuito, lo vamos a sacar como curso de extensión también, para que se reconozca la participación de las personas de la comunidad, ya sean estudiantes, o de otros ámbitos que puedan, que estén interesados en venir a acercarse a compartir y discutir, en estos días que dura el curso, que empieza mañana por la tarde, y sigue el viernes por la mañana, y sábado por la mañana. Ahora vamos a leerlo completito, mientras tanto te agradecemos mucho el tiempo, y bueno, y esperemos que estas jornadas cuenten con la participación, porque valen la pena estos temas, así que te agradecemos el tiempo, Mara. No, muchísimas gracias a ustedes. Abrazo. Abrazo. Bueno, ahí estábamos, un diálogo con Mara Campanella, quien anda en la organización, junto con la Cátedra Política Educacional de Educación Inicial, Programa Historia y Memoria de la Universidad Nacional de San Luis, en la Facultad de Ciencias Humanas, de estas jornadas de Estado y Educación en Chile, que comienzan, como comentaba Mara, el jueves 2 de noviembre, a las 9 habrá un panel de apertura titulado La Unidad Popular, los proyectos en disputa en Chile en los años 70, a las 11.30 una charla de debate, la revolución y contrarrevolución en Chile, a partir del registro de la prensa, a las 14.30 otra charla de debate titulada Revolución y Contrarrevolución en Chile, a partir del registro audiovisual, luego a las 17 el cine debate, que comentaba Mara, titulado La Batalla en Chile, parte 3, El Poder Popular, del director Patricio Guzmán. Así es, y el viernes estas actividades siguen también en el Salón de los Escudos, del Rectorado de la Universidad Nacional de San Luis, a las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde, charla, taller, proyectos educativos entre revolución y contrarrevolución, discusiones en torno al proyecto educativo de la Unidad Popular, en la segunda parte tendremos memoria e historia, la construcción del archivo audiovisual de la docencia de izquierda en dictadura, y a partir de las 17.30 hasta las 20 horas, el cierre de estas jornadas, el papel del arte dentro del proyecto de la Unidad Popular, que tendremos la primera parte, una charla, la nueva canción y la producción discográfica como fuente, la presentación y la coordinación, después tenemos en la segunda parte, desde la esplanada del Rectorado de la Universidad, el cierre artístico, a cargo de diferentes artistas locales. Interesantísima la propuesta, los informes se pueden solicitar al siguiente mail, educacionchilesl.com y bueno, vale la pena y a darse una vueltita, aunque sea quienes no somos parte del ámbito educativo de alguna de estas charlas y debates que ahí se ven prometedores. Enredando las Mañanas El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!